¿Qué tal mis estimados cracks seguidores de Super Mario Maker 2? Aquí vamos con el segundo nivel del día de hoy, martes 15 de agosto del 2023. Vamos a ver si soy capaz de superarlo. Gusto en saludarlos. Sean bienvenidos. Y los invito a que se suscriban si eres nuevo. Es la primera vez que ves mis videos. Gracias. Ahí está. Vamos. ¡Uf! ¡Ay! ¡Nivelazo! ¡Nivelazo, padre Banshee! Me gusta muchísimo. ¡Nivelazo! Veinte minutitos. Muy bien invertidos. ¡Buenísimo! ¡Qué buen nivel! Veinticinco cerraditos. ¿Qué tal? Ahí está. Décimo clear. Muchas gracias por haber visto el video. Mira, primer mexicano. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bendiciones. Y nos vemos en otro video de Super Mario Maker 2. Hasta la próxima. Y recuerden, déjenme su pulgar arriba si les gustó el video. Gracias, cracks. Hasta luego. Bye.